Se sabe que la falta de adherencia a la doble antiagregación tras un síndrome coronario agudo se asocia a la aparición de eventos adversos. Sin embargo, parece que el riesgo cardiovascular asociado a la discontinuación depende del momento en que ocurra y de la causa que lo motive. A través de un subanálisis del registro multicéntrico prospectivo CREA-ARIA en Andalucía, que incluye pacientes con síndrome coronario agudo tratados con clopidogrel o ticagrelor entre 2015 y 2019, pretendemos aclarar la asociación entre la falta de adherencia a la doble terapia antiagregante y los eventos cardiovasculares adversos. Se categorizó la suspensión prematura como indicada por el médico o como disrupción por hemorragia, efectos secundarios o incumplimiento del paciente. Para el análisis, utilizamos modelos multivariantes de COX dependientes del tiempo. De 2.180 pacientes, 174 suspendieron precozmente la doble antiagregación, la mayoría por indicación médica. La disrupción de la doble terapia fue más precoz, ocurrió más en el grupo de ticagrelor y conllevó mayor riesgo de MEIS. Pudimos ver que el riesgo aumentaba exponencialmente si la falta de adherencia ocurría en los primeros 90 días tras el infarto y fue significativa con ticagrelor que con clopidogrel. Cuando se ajustó según la duración de la doble terapia, esta interacción no resultó significativa, de modo que el mayor riesgo de MEIS tras la suspensión de ticagrelor en comparación a clopidogrel fue consecuencia de una mayor tasa de disrupción precoz asociada a ticagrelor. En resumen, en nuestro registro, 1 de cada 12 pacientes suspendió de forma precoz la doble terapia antiagregante en el primer año tras un síndrome coronario agudo. La disrupción, en comparación con la suspensión guiada por el médico, condicionó mayor riesgo de eventos adversos. Gracias. 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 Gracias.